Te quedaste sola Otra vez te quedaste sola Sola y triste como en silencio Y es difícil pasar las noches Con tu almohada llena de tiempo De repente quedaste sola Sola y libre como en el viento Y volviste a abrir los caminos Confundiendo tus sentimientos Sola, yo sé que estás muy sola Sola será por poco tiempo Sola, sola, sola Sola, yo sé que estás muy sola Sola será por poco tiempo Sola, sola En las noches tu piel serena Se despierta con impaciencia Por los besos que yo le diera Y que ruman en tu conciencia No te entregues al que estés sola No confundas tus sentimientos No te acerres a lo que venga Porque a veces dura un momento Música Sola, yo sé que estás muy sola Sola será por poco tiempo Sola, sola Sola, yo sé que estás muy sola Sola será por poco tiempo Sola, sola Música Bárbara Bárbara Buenísima Pero estamos sola Sola, yo sé que estás muy sola Y en el silencio de la noche Y en el silencio de la noche te quedaste sola Solita, sola Sola, yo sé que estás muy sola Que te pone triste La última canción de moda Sola, yo sé que estás muy sola Que tienes triste la mirada Y una lágrima se te asoma Música Y de pronto Te hace falta Amor Y solo Amor Música Sola, yo sé que estás muy sola Que tu piel se despierta en las noches Pidiendo de amor Y más amor Sola, yo sé que estás muy sola Sola y triste como en silencio Confundiendo tus sentimientos Sola, yo sé que estás muy sola No te aferres a lo que venga Porque a veces dura un momento Música Será por poco tiempo Sola Sola Sola, yo sé que estás muy sola Música 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 Música